Un jugadorazo esta semana que ha hecho sin lugar a dudas la actuación del fin de semana Su equipo perdió, que eso tiene mucho más valor, que no sé si los del resto perderían o no Pero bueno, este perdió su equipo, le dio mucho dinamismo y mucha continuidad al equipo Si faltara Griezmann en el Atlético de Madrid, este sería un jugador Para mí es el MVP de la jornada, que encajaría muy bien como segundo punta en un sistema 4-4-2 Está jugando en un 4-3-3 Yo he elegido un jugador que además tenía ganas de hablar con él Porque después de un arranque de temporada espectacular, es verdad que se había difuminado un poquito Y para mí este fin de semana ha jugado un partido espectacular, me parece uno de los jugadores de la Liga ¿Qué tal amigos y amigas de Ecos del Balón? Bienvenidos una semana más a Las Gaunas Bienvenido Alejandro Arroyo, bienvenido David de la Peña Hablemos de la jornada liguera porque otra vez nos ha vuelto a dejar mucho contenido Ya tenemos el programa de Radio 38 Ecos de Las Gaunas donde también hablábamos otros temitas Pero hay que profundizar un poquito más en algunas cuestiones Como por ejemplo, antes de que abres yo incluso, ya lanzó la primera El Girona, el Girona en el Santiago Bernabéu Creo que hay que hablar de esa actuación porque Eusebio Sacristán Arroyo ha cambiado bastantes cosas Ya en este partido se ha visto de lo que venía siendo habitual Para empezar el sistema Claro, una de ellas importantísima que es cambiar la línea de cuatro Cambiar un poco el comportamiento con ese balón Tengo dudas Tengo dudas Fue su primera intención, nada más llegar el pretende cambiar lo que venía haciendo Machine Es verdad que no estaba Bernardo Sí Y puede ser una de las razones que le haga cambiar a ello Sí, pero bueno, juega Ramallo y juega lateral derecho O sea que Es una mezcla Es verdad que es un perfil más polivalente Pero yo creo que la intención era hacer el cambio de dibujo Es verdad, como decía, que lo intentó en el arranque de temporada Y que la propia plantilla le llevó a volver a lo que había hecho Machine Por lo menos a nivel de posicionamiento Aunque luego el equipo juega de forma diferente Sí, sí, sí Yo creo que también comparto esa visión de que empezó con ello efectivamente De hecho el debut antes del Valladolid, si mal no recuerdo Fue un balón de 3-3 Eso es, los tres centocampistas Pero ya dudo que le vaya a dar continuidad a esto Sobre todo porque no está Bernardo Que es la pieza clave del sistema de los tres centrales Y luego porque es verdad que a nivel de configuración No estaba Borja García Y Borja García sabemos que es un Lo conductor Que le estaba veniendo muy bien en el centro del campo Y ahora mismo tampoco tendría ese hueco dentro del sistema Porque arriba solo eran por tu Bueno, en este caso era Estuani Dos carreros muy largos Pero yo creo que por ahí igual no va a tener continuidad el sistema Pero la mejora se ve Vimos en el Bernardo sobre todo una capacidad para presionar arriba Que quizás puede activar a partir de ahora Yo creo que Porro es un jugador que también funciona como extremo No solo como carrilero Tiene tantísima potencia que te vale para abrir campo con defensa de 3 Pero como extremo sí puede tener su continuidad Pero yo también creo que el Girona con la defensa de 3 Se encuentra un poco más cómodo Pero es evidente que Eusebio tenía que cambiar las cosas Tiene que mover el árbol como lo están haciendo muchos de los equipos de abajo Y esta victoria quizás recupere la sensación de que Estuani no está tan solo De que acercas más jugadores a Estuani Y le permites hacer determinadas cosas Lo que puede rescatar Eusebio Es que puede presionar 20 metros más arriba Porque añade un activo a medio campo Con los dos laterales al final ganas altura Y los extremos rivales están más incómodos a la hora de recibir Y al final esto en esta fase de la temporada donde te estás jugando tanto Es agarrar un hilo, encontrar un hilo del que tirar Y en el Bernabéu dio la sensación de que el Girona presionó bien O sea, ocupaba bien el espacio, no dejaba girar los centrocampistas rivales Hombre, yo creo que además uno de los secretos del Girona en los últimos años con Machin Es que era un equipo intenso Recuperar esa intensidad Es un equipo que en campo contrario Mucho ritmo en las acciones Sí, lo hace todo muy rápido Portu siempre era un poco como el indicador de ese ritmo El director de ese ritmo Y si Portu encuentra sensaciones El Girona sabe arroparle Así que puede ser un punto de inflexión Eso sí, también digo Me sorprendería mucho que cambiara de 3 centrales a 4 Cuando la situación abajo en la clasificación Está siendo que todo el mundo se está agarrando al sistema de 3 centrales Me parecía muy curioso en este sentido Que cambiase de los 3 a los que están agarrándose todos los equipos abajo Bueno, al final es una manera diferenciada Pero bueno, claro Todos están haciendo esto Lo mismo, yo cambio Tengo que cambiar la carta Sí, sí, sí Hay, de hecho, otra carta que también me venía gustando mucho En el sistema David del Girona Que es Anís García Que es verdad que en el Bernabéu no tuvo el protagonismo Porque no fue titular Pero que es otra carta la que también Pero cuando entró A pesar de que tiene una ocasión muy clara Que no acierta, etcétera, etcétera Él es bastante dinámico Yo creo que interpretaba muy bien La zona en donde Cuando el Girona escupía la salida del Real Madrid hacia las bandas Él interpretó muy bien cómo venirse dentro Para que el pase no volviera Y luego es un jugador que con pelota Sabe soltarla rápido Entonces lo que hablaba rollo de ese ritmo Si tú recuperas arriba Tienes un jugador que tiene buen pie Sabe darle dirección a los pases En este plan además yo creo que tiene cabilla Tiene cabilla Tiene cabilla Veremos si cambia o no Su sistema de tres centrales otra vez vuelve O se queda con el de cuatro De momento Creo que es momento de que me pongáis el reloj Porque hay que hablar de un jugadorazo esta semana Hay que hablar de un jugadorazo esta semana Que ha hecho sin lugar a dudas La actuación del fin de semana Su equipo perdió Que eso tiene mucho más valor Que no sé si los del resto perderían o no Pero bueno, este perdió su equipo Le dio mucho dinamismo Y mucha continuidad al equipo Por detrás de un doble pivote Que es verdad que no estuvo del todo fino Ni del todo preciso Pero ahí apareció Sumó muchísima continuidad a las acciones Buscó el juego hacia afuera Estoy hablando de Raúl de Tomás Que ya veníamos hablando mucho de él Porque le estaba dando mucho al rayo En los últimos metros Pero ahora lo está empezando a dar Con mucha continuidad también Lejos del área Está participando muchísimo Y aquí yo creo que es que no me vais a poder negar Que fue la actuación del fin de semana A nivel individual Yo creo que le hemos dado incluso más de 30 segundos O sea que Ha tenido Lo hemos dicho en radio Es verdad que es un jugador que Para el rayo es fundamental Me parece que el rayo Sin él Le costaría muchísimo Haber encontrado el ritmo de puntuación Luego es verdad que Hay que verte en el día a día Y seguro que los entrenadores Tienen recursos Y saben cómo competir Pero a día de hoy Ahora mismo El gran argumento competitivo Del rayo Raúl de Tomás Y jugó muy bien Contra el Atlético de Madrid Sí, sí, sí Además Competeó una actuación Fantástica Vamos a hablar de ello Pasemos al siguiente bloque Si os parece Porque en ese mismo partido Vimos algo Que el Cholo ya había dejado Entreviendo la de prensa Rollo juntar a los tres delanteros Ya lo habían preguntado por ello Había dicho que sí Y vimos a Costa A Griezmann y a Morata Con Griezmann en el lado izquierdo Luego pasó ya al derecho Cambió las bandas con Con Lemar Si mal lo recuerdo ya Pero Bueno, la intención está ahí Juntar a los tres delanteros Continuazo, ¿no? Yo no sé Pero es verdad Que la temporada pasada También lo reprodujo esto Con Gameiro Diego Costa Y Griezmann Junto a los tres En algunos partidos Incluso de titular A mí me parece Que es una medida Demasiado puntual Lo que sucede Es que Griezmann Sabe defender muy bien El costado Es un jugador Que si tiene que formar Línea de cuatro Con los centrocampistas Te va a ayudar muchísimo Que las transiciones Al final Es un jugador Que interioriza Muy bien Y que te activa El pie izquierdo Pero yo creo que Diego Costa Y Morata Son cromos demasiado repetidos Para mí son demasiado parecidos Es verdad que Quizás Morata Puede encargarse Del lado derecho Con naturalidad Y Costa del izquierdo Para trazar la diagonal Pero creo que Va a ser una cosa Bastante puntual Pero por eso Yo creo que Puede activar Simeone a ellos tres Yo creo que En contexto Liga Que están jugando Muchos equipos Con tres centrales Y al Rayo Vallecano Le pasó lo mismo Es una buena forma De numéricamente Emparejarte en el área Cuando tienes la necesidad De hacer gol Que vimos a Griezmann Aparecer en el área Para el 0-1 Y Como recurso Sobre todo porque Yo creo que Griezmann Aunque él haya mamado Banda izquierda En sus inicios Si no tiene el recorrido Al final es un jugador Que necesita libertad Y necesita Sobre todo Simeone quiere que Él es el que tire a puerta Y cariño central Exacto Si le mandas a defender La banda Le vas a alejar muchísimo Del área Y eso no lo va a poder Hacer con continuidad Ahora Que el partido Se le atasca Al Atlético de Madrid Y el rival Encima tiene tres centrales Si consigues empujar Lo suficiente Que Morata y Diego Costa Solo hacen Tú juegas directo Contra ellos Y el bloque puede ganar A altura Para ganar segunda jugada Tener a Griezmann Además en el campo Es tener tres contra tres En el área Y además tienes tres delanteros Que te pueden hacer gol Yo por ahí Le veo que tiene cierto sentido Pero como plan A 90 minutos Es complicado Me quedo con lo que comentaba Desde que llegan a Poder pisarse zonas Morata y Costa Porque para mí Esa pareja ahora mismo Es poco compatible En el día a día Al Atlético de Madrid Si una eventual baja De Griezmann Que los dos jueguen Me parecería complicado Ahora mismo A nuestra altura Que los dos puedan mezclarse Ya no solo cerca del área Sobre todo para repartirse Un poco las zonas Y sobre todo Porque además Es que los dos van mucho Hacia el perfil izquierdo Que le gustan mucho Y en el apoyo Que cuál de los dos sería Tendría más capacidad Para darle continuidad Al ataque Son dos jugadores A mí tampoco Yo creo que Simeone no tiene en la cabeza Hacer eso como Su recurso O su discurso Mejor dicho Pero bueno Siempre y cuando En este Griezmann Que vamos a partir De esa base Bueno pues puede jugar Con una doble punta Jugar muy directo Además a Simeone Le gusta que la posesión No sea del Atlético de Madrid Para dar espacio A sus delanteros Y eso Yo creo que Morata Y Diego Costa Es una delantera Que al campo abierto Es que en ese mismo escenario Me encaja más Correa O Vitolo Con uno de los dos puntas Es que yo creo que Si fallara Griezmann Yo creo que Simeone no pondría Esa doble punta Pero bueno Yo creo que sí Podría haber De momento Vamos a ponerte A ti el reloj Para verle tu MVP De hecho Si faltara Griezmann En el Atlético de Madrid Este sería un jugador Para mí es el MVP De la jornada Que encajaría muy bien Como segundo punta En un sistema 4-4-2 Está jugando en un 4-3-3 Está ayudando mucho A su equipo Porque es un jugador Que mezcla tanto La capacidad Para darle un apoyo extra Al mediocampo Como para darle Un apoyo extra Al delantero Sumándose al área Y estoy hablando De Mikel Oyarzabal Uno de los jugadores Que más está relacionado Con el despegue definitivo De esta Real Sociedad Viene de hacer goles Es un jugador Que hace muchas cosas Y creo que para mí Es uno de los nombres propios De las últimas semanas En esta Real Sociedad Y me ha sobrado Ya nos ha vendido Otro seguro Me ha gustado Me ha gustado Como la tiraba Al principio Estaba bien en la otra Bueno muy bien Oyarzabal En esta fase De la temporada De la Real Creo que los tres Que está poniendo arriba Al Guacil Cada uno Está jugando muy bien Otro tema que hemos comentado En radio Para que quiera escuchar más Exactamente A Januz A William Jose Y el propio Y el Zabal Y al final Es que la Real Está encontrando sistemas Está dándole roles Muy concretos Y a los tres de arriba Si no también Lo que hay por detrás 4-3-3 Aparece en zona de remate Está cargando muy bien El área Pero yo fíjate Me quedaría con Januz Antes que con Oyarzabal Otro que en las últimas jornadas También Están jugando muy bien Dejo muy buenas cositas En el partido Hablemos de un equipo Que está fallándole ciertas cosas Hablábamos de la estructura De la Real Sociedad Quien se está quedando sin ella David En las últimas jornadas Es el Sevilla Hablemos del Sevilla De Pablo Machín Porque el equipo Viene perdiendo frescura Viene perdiendo ciertos automatismos Que al principio de temporada Eran muy claros Que le llegaron a situar como líder Y se están prendiendo Por todos los sitios Bueno Yo creo que se van mezclando Muchas cosas El tema de la energía A la hora de presionar Creo que está relacionado Por cómo está terminando Jugadas en Sevilla Le está costando muchísimo Y sobre todo También creo que es un momento En el que Machín Tiene muchas dudas Porque Bueno Él Tiene claro Que quiere jugar Con tres centrales Porque es una buena forma De ocupar el espacio Tanto en la transición defensiva Como a la hora de sacar la pelota Pero De hecho la llegada de Wober Viene relacionada Porque a lo mejor Ninguno de los centrales Le da el pase de verdad Que él busca Para activar a los jugadores de delante Incluso la conducción Claro Incluso la conducción Vanega Le tuvo que poner En el arranque de temporada Muy abajo Fue una solución puntual Que estuvo bien Ahora le necesita Un poco más arriba Está probando a Maduro abajo Y eso no le da el pase limpio Y al final En este Donde hay Un momento En el que hay que hilar Tan tan fino Tener dudas Se te demorona el plan Y le está costando Para mí hay un momento Que al Sevilla Sin yo creo saberlo Si tener conciencia de ello De lo que estaba pasando Le hace mucho daño Que es la lesión de Jesús Navas Muchísimo No solo en el impacto Del momento En el que El siguiente partido En el que se lesiona Jesús Navas Ya tiene un impacto tremendo Sino en En determinadas cosas Que se van sumando Y a mí no me sorprende demasiado Que el Sevilla Ya ha tenido este bajón Porque es un equipo Muy directo En su ataque Y no ha invertido Demasiado tiempo En activar Un ritmo Un poco más lento Cuando pasaran Determinadas cosas El Sevilla No tiene posesión defensiva No tiene capacidad Para Pasarse la pelota A nivel En 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 horizontal Ni mucho menos Ganar un Es ultra vertical Y cuando ha perdido Un poco Ese ritmo Y esa intensidad Lo hablábamos en radio También Que el Firona de Machin Es un equipo Con mucha intensidad Machin es un Entrenador que mete Mucha intensidad Cuando ha bajado eso Se ha quedado sin recursos Y entrenabas Y lo que estamos comentando El Sevilla se está quedando Un poco entre dos aguas Y está Afectando a su confianza Es un plan Muy claro Lo del Sevilla De Machin Y decía Lo que a principio de temporada Hablábamos David Que había siempre Dos líneas por delante De los delanteros Los dos carreles muy abiertos Los dos interiores También por delante de Vanega Esas líneas Están difuminando un poco Están ensuciando No aparecen Y creo que también Hay que destacar Le está pesando ya El nivel de competición Que tiene en Sevilla De partidos De acumulación Al final estamos viendo Casi siempre el mismo hombre Es posible Es posible que Al final en las piernas Pese que no haya habido Recambios este por este Que eso sí que lo hablamos Lo hablamos en su momento también Lo hablamos porque claro Que no había cromos repetidos En el momento en el que Machin Tiene que cambiar el plan Jugar con doble puntas Claro ya Muriel se le cae Promes le tiene que utilizar Para una cosa diferente Luego la baja de Gonalons Tampoco le ha permitido Tener recambio Roque Mesa no ha encontrado Su lugar No ha encontrado su sitio Ha tenido muchos minutos Pero no ha encontrado Su lugar a la de Vanega La baja de Jesús Navas Por ejemplo Que ahí se quedó El Sevilla sin recambio Y al final Aunque tú luego Acabes poniendo A los mismos jugadores Ya hay dudas Hay dudas En las ejecuciones Tampoco estamos repitiendo O no está repitiendo Machin Ese Vanega Será de Amudo Vázquez Lo ha hecho de forma puntual Pero tampoco Lo está haciendo Semana tras semana Y creo que eso Te reflejan muchas dudas También Que esté probando Que el pivote No termine de asentarse Amadou Roque Mesa Utilizar a Amadou Utilizar a Roque Mesa O utilizar a Vanega Es que es la noche y el día Es que es la noche y el día O sea, entre ellos Y repetirá el plan con los tres Es complicado Es que le toca a este señor Tendrá dudas Tendrá dudas Yo he elegido un jugador Que además tenía ganas De hablar con él Porque después de un arranque De temporada espectacular Es verdad que se había Difuminado un poquito Y para mí este fin de semana Ha jugado un partido espectacular Me parece uno de los jugadores De la liga Que es más capaz De ejecutar acciones técnicas Complicadas a mayor velocidad Y por eso yo creo Que entra mucho por la vista Hablo de Morales Que en Balaidos Fue fundamental En la victoria del Levante Contra el Celta de Vigo Es cierto que el Celta Defensivamente Está teniendo problemas Esta temporada Pero dejó acciones De verdad técnicas De muchísimo nivel Y yo creo que fue decisivo En el triunfo De nuevo el tiempo Los problemas del Celta atrás Son muy graves Deben constar Para mí no es el MVP De la peña No te lo puedo dar Pero es verdad Que al final Morales cuando tiene espacio Sí, sí, sí Oposita al Diffinso La jugada del gol Es brutal Es que para mí Los dos goles que mete Es verdad que con espacio Morales es muy bueno Pero las dos jugadas Del gol Las dos jugadas De los dos goles Son acciones Que necesitas técnica En espacio reducido Porque no es una carrera De 40 metros Son dos controles Impresionantes De hecho el primero Me parece de verdad Brutal Y el segundo Muy parecido El control Y me gustaron las ejecuciones Por eso Porque es un poco Defina un jugador Que es más global De lo que muchas veces parece Sí, sí, sí Rompe un espacio muy corto Controla Se orienta Es un golazo Es verdad que Morales ha sido Una de las grandes actuaciones De la jornada Último bloque del programa Hablemos de una de las grandes Actuaciones colectivas De la jornada Como fue la del Villarreal Sí Precisamente ante el Sevilla A través de un nombre propio Que nos veníamos dudando De él Que situación le estaba dando En la plantilla Estaba jugando como pivote Muy atrás Muy alejado del juego Y ya hemos visto a Iborra Rollo muy suelto A un Iborra que está llegando Al área Que está participando también A veces en el circuito asociativo Aunque cazarlo Obviamente Copa mucha atención Tiene más protagonismo Efectivamente Pero ya estamos viendo Un Iborra distinto Y un Iborra Que cuando hablábamos O analizábamos el fichaje En su día Era más parecido a este Que al que veníamos viendo Yo creo que sí Era una de las incógnitas O preguntas Que podíamos responder Con el paso del tiempo A ver qué planes Tenía Calleja para él En los primeros partidos Con Calleja Y Lulio García Plaza Con Lulio García Plaza Fue más medio centro posicional Y con Calleja Venía siéndolo así Pero ahora vimos Contra el Sevilla Vimos a un Iborra Muy suelto Y como de alguna manera Mandando un mensaje De que ese jugador El recuerdo del jugador Del Iborra del Sevilla Está presente Es un jugador Que sigue influyendo Me lo imagino por ejemplo Con un Gerard Moreno Que viene al apoyo Y él rompiendo Y encajaría muy bien No jugó Gerard Moreno Este fin de semana Pero puede encajar muy bien Con los puntas del Villarreal Y creo que es un jugador Que sigue siendo determinante En la frontal del área A mí me encaja muy bien Precisamente por eso Porque los dos puntas del Villarreal Se abren mucho Casi siempre Es a Gerard Moreno Es a Vaca Es a Ecampi Hacen tres marques muy largos Hacia afuera Y ese carril central A veces La frontal seca Muchas veces vacía Y la puede completar muy bien Lo puede ocupar Y partiendo de que el sistema Ahora con los carreleros Está llegando mucho por fuera Para cargar el área Me parece una acción Muy interesante Soltarlo ya del pivote Que ya que borra el área A mí lo que más me gusta Ahora mismo Es que me parece un jugador Que le da recursos A Calleja Diferentes Porque bueno Con Cáceres Evidentemente va a ser un jugador Que se va a soltar Que va a tener un pasador Por detrás como Cazorla Y como bien dices Llegada por fuera Posibilidad de cargar el área De hecho en ese 2-0 Aparece en la corona del área También para meter Un muy buen penúltimo pase Es un jugador Que tiene recorrido Pero también Si tú le quieres fijar Más atrás Porque a lo mejor Decides presionar Vas a obligar al rival A buscar un batón largo Tienes un recurso Ahí de juego aéreo Para responder Y yo creo que con este Centro del campo Del Villarreal Ahora con tres hombres Pero que no hay un role O sea No ocupan el espacio De forma muy fija Sino que se están moviendo Bastante Yo creo que Iborra Tiene mucho que decir Precisamente por esto Porque te sirve arriba Te sirve abajo Y luego además Es un jugador Que sabe pasar la pelota O sea que Sabe pararla Sabe combinar Y yo creo que es un futbolista Muy aprovechable para este Villarreal Si ya era buena La plantilla de Villarreal Este un jugador Con la experiencia que tiene Conociendo la liga Ya adaptado Es un jugador Que te va a sumar Y luego el balón parado Porque al final El Villarreal Te está jugando no bajar El 1-0 Si cualquier situación es clave Y defender el 0-1 En tu propia portería Por supuesto es fundamental Y a mí Iborra Me parece uno de los jugadores Más decisivos de Europa En balones parados Pues el clave Y llegando desde atrás Como vimos como decías En Sevilla Incorporándose a Su marca de agua De alguna manera Es su sello de identidad ¿Nos podemos creer entonces A este Vicente Borra? ¿Nos creemos también A el Villarreal ya En su recuperación? Yo vamos a ver Yo tengo dudas Porque al final La dinámica del Villarreal Ha sido muy dura Y necesita un poquito Más de tiempo Pero parece que Tiene mucha calidad El equipo O sea Si en el momento En el que los jugadores Tengan ese mínimo De confianza Es que son Son muy buenos Está compitiendo Contra otros equipos Que tienen menos calidad De hecho Compitió muy bien Este fin de semana Sin mucha calidad En el once titular Que estaba en el banquillo Sí, sí Jornal Lleral Moreno No estaban Y compitió bastante bien Así que Seguiremos hablando Del Villarreal Seguiremos desmenuzando Claves de las jornadas En la liga De momento Hasta aquí Como siempre Miquel Hoyarzabal Raúl de Tomás Con el caso de José Luis Morales Los tres MVP's de la jornada Ya sabéis En los comentarios Decidnos Cuál ha sido para vosotros El mejor jugador de la jornada Cuál ha sido la gran clave A destacar De la jornada Que ha habido muchas Y muy buenas Y nosotros Seguimos aquí una semana más En Ecos de Baja We would be nearly happy For a while But it really Doesn't matter now